Hola, ¿cómo están? Estamos haciendo este video para el ciclo de comunicaciones, les recomiendo que vean, del Instituto de Artes del Espectáculo. Acá estamos Dana Silverman y Lucía Rodríguez Rivas, quienes hablan. Ambas somos licenciadas en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y docentes de la Cátedra de Historia del Cine Latinoamericano y Argentino en la misma carrera, también investigadoras del IAE. Y les queremos recomendar una película para nosotras muy interesante, muy importante, que siempre nos gusta mucho abordar cuando estudiamos el cine argentino, que es La cabalgata del circo del año 1945, dirigida por Mario Sofici, un director importantísimo del cine argentino. Elegimos esta película por motivos tanto fílmicos como extra fílmicos, es decir, por cosas que tienen que ver con la historia que se cuenta y con cómo se cuenta esa historia, pero también con el contexto de filmación y de rodaje, ¿sí? Quizás algunos y algunas ya escucharon hablar de esta película, aunque no la hayan visto, por una anécdota muy particular y muy curiosa que trascendió mucho más que la película en sí misma, ¿no, Ana? Sí, bueno, la película tiene la particularidad de ser muchas veces evocada como aquella que dio lugar a la mítica rivalidad, digamos, entre Libertad Lamarque y Eva Duarte, luego conocida como Eva Perón o Evita, pero que para el momento en que se realizó esta película, Eva Duarte todavía no estaba casada con Perón y estaba realizando sus, o desarrollando su carrera como actriz. Y la anécdota que ha trascendido tiene que ver con que se ha dicho que durante el rodaje de La Caballeta del Circo, en la cual participan ambas actrices, es Libertad Lamarque en el personaje femenino protagónico, dada la rivalidad o la atribuida a cuestiones políticas, lo cual es cerrado porque, bueno, teniendo en cuenta el momento en que la película se ha realizado, se dice que Libertad Lamarque me propició una cachetada a Eva Duarte, que fue lo que generó la enemistad entre las dos. Y esto es algo que siempre se dijo, ¿no? Como la famosa cachetada de La Marca Evita en el rodaje de La Caballeta del Circo, pero a pesar de que siempre circuló esto, Libertad Lamarque nunca la reconoció como tal, por lo menos ella en sus memorias, en su autobiografía, ha dicho que en realidad lo que sucedía era que a ella le parecía muy poco profesional evaduarte como actriz, porque llegaba tarde, porque la consentían y a pesar de todo se le daba lugar. Y que ella, harta de esos desplantes, de alguna manera le dio la espalda. Pero eso no se tradujo nunca para ella en una agresión física. Y además lo que se ha dicho era que esta cachetada fue la que la llevó a Libertad Lamarque a exiliarse. Y en realidad lo que ha sucedido también, recorriendo la trayectoria de La Marca, es que ella de alguna manera sí tuvo luego obviamente diferencias de políticas con el peronismo, pero que llegó a México en realidad como parte de su gira musical, y luego a partir del año 46 sí se radica en México para continuar allí su carrera cinematográfica. De manera que fue una especie de exilio implícito, así que se puede decir. Pero bueno, continúa, digamos, el mito sobre este hecho, incluso en los años 90 también, cuando Lamarque ya frecuentaba bastante la Argentina, intercalando sus visitas con su residencia en México, en Miami, pasaba bastante tiempo en Buenos Aires, e incluso en los 90, a comienzos de la década, se hablaba también de que, o se rumoreaba en algunos medios mexicanos, que Lamarque pensaba radicarse definitivamente en México porque seguía teniendo, o siendo mal vista por ciertos sectores del peronismo en la Argentina. Así que bueno, eso es algo que de alguna manera ha trascendido lo que es el rodaje de la película, y se ha convertido en un mito que perdura hasta el día de la fecha. Bueno, en la autobiografía que Dana comentaba, que se publicó en el año 1985, además de contar esto, que como decía Dana, bueno, tenemos que creerle porque cuenta cosas que le hizo que son mucho peores, ¿no? Ella admite haberlo ofendido, ofendido a propósito, entonces, bueno, eso es la pauta que nos permite creerle. Pero cuenta en libertad también todas las dificultades que tuvieron durante el rodaje, ¿no? Pensemos que en el año 1945, todavía el último año de la Segunda Guerra Mundial, y había limitaciones materiales, ¿no? En la Argentina, no solo en el ámbito cinematográfico, sino en relación a muchas otras importaciones que no llegaban, y entonces, por ejemplo, los actores y actrices de la talla de la marca, que era una estrella internacional, que era conocida en toda Latinoamérica, viajaban en tren al estudio a filmar, y eso era algo inaudito, y de repente Evita, que venía ya con su labor política, aparecía en un auto oficial, bueno, y eso le hacía estallar la libertad de la marca. Bueno, esto tiene que ver con algo del contexto y del rodaje, y tal vez, quizás escucharon hablar de la película por esta anécdota. Pero yendo en sí a la historia, bueno, es una película de los estudios San Miguel, protagonizada por Lamarque, por Hugo del Carril, otra enorme estrella del filmamiento cinematográfico, es decir que ya si están estos dos actores, va a haber tangos, necesariamente, y después figuras de la talla de Oreste Escabiglia, Hilde Pirovano, Armando Bó, en fin, además de Eva Duarte. La película es una historia del espectáculo en la Argentina, que se remonta hasta fines del siglo XIX, y es un homenaje a las familias de artistas transhumantes, que eran propias de Río de la Plata, la más conocida de ella seguramente sea La Familia Podestá, pero no fue la única. Y entonces la película recupera ese pasado, desde el circo criollo, el pasaje a la pantomima, la transición hacia los espectáculos luego citadinos, como es muy interesante ver en la película, cómo se van transformando, no solo el tipo de espectáculo y el género, y cómo se ficcionaliza las ideas que tienen ellos en torno a cómo actualizar eso para llegarle a más espectadores, sino cómo estos espectáculos que en principio transcurren en el campo, luego van pasando a la ciudad, y a otro tipo de lugares, empieza a aparecer la escena de la carpa del circo, pasamos a un teatro a la italiana, a un lugar con gradas, y después cada vez más lujosos, y se va pasando a la ciudad, se va transformando, así como el tipo de espectáculo, el espacio donde se realiza, también se transforman los públicos. Todo eso tiene que ver con la historia del espectáculo que va narrando esta película. ¿Vos cómo lo ves, Dana? Sí, de hecho es interesante en lo que va haciendo este pasaje, en las formas del espectáculo, el modo en que van interactuando con los personajes, con el público, de qué modo también la ficción se construye como una manera de escuchar al público y los intereses del público para frente a eso ir realizando las modificaciones, las nuevas propuestas de algún modo estéticas que proponen o espectaculares. Y hay algo interesante ahí también que es de qué modo se va insertando lo local, o sea, cómo a partir de la recomendación de un folletín incorporan la historia de Juan Cuello, el tensario lo gauchesco también como parte del espectáculo, y en ciertas formas del criollismo, que van incorporando, pero también cómo llega los foráneos, que también llegaba, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, como parte de lo que van a incorporar ellos en este espectáculo, que van a llevar adelante sobre todo esta generación de los hijos, de las cabezas de estas familias, porque los personajes de Roberto y de Nita Arleti, que son los dos hermanos que interpretan Hugo del Carril y Libertad Lamarque, son en realidad la nueva generación que va a continuar, digamos, el legado de sus padres, sobre todo a partir de lo que va a hacer luego el accidente que va a tener el padre dentro de la carta. Y en esa instancia se da algo muy interesante que es el número musical que ellos realizan, conocido como el dúo de los paraguas, o la mazurca de los paraguas, que era precisamente un número musical de una revista española que se había estrenado en España a fines de la década de 1880, o sea, hacia 1889, que se llamaba El Año Pasado por Agua, y que justamente tomaba o pasaba revista de lo que había sido la temporada de lluvias en Madrid en el año previo, y justamente este número musical había sido el más exitoso y el más recordado de esta revista del año pasado por Agua, y que precisamente había sido estrenado también en Buenos Aires, entonces de alguna manera incorporar este número musical también daba cuenta de las influencias, de la llegada de espectáculos europeos, y sobre todo revistas españolas, a la Argentina, ¿no? Y que al mismo tiempo es interesante que este número se repite al final de la película, cuando los personajes, digamos, vuelven a escena, en el momento en que Nita, digamos, vuelve al escenario luego de haber formado a su familia y haberse dedicado a la familia, y que a su vez fue un número que estuvo presente en el repertorio y en la filmografía de la marca incluso en años posteriores, ¿no? Hacia los 50, a mediados de la década del 50, ella realiza una película en México que se llama Budas de Oro, dirigida por Tito Davison, y allí repite este número musical, pero haciendo el dueto con Pedro Vargas, ¿no? O sea, con otra figura relevante, pero de la filmografía y del espectáculo musical, además, mexicano. Entonces, bueno, como un número que se asienta en esta película y que continúa también después. O sea, es un clásico. Bueno, y la película tiene la forma de una cabalgata, que eran estos, la estructura es la siguiente, es la historia de una familia, en este caso de un grupo de familias, a lo largo de una o dos generaciones. Las películas siempre se remontan a este tipo de películas, a unas décadas hacia atrás, ¿no? Y van contando siempre en tiempo presente, ¿no? Lo que está ocurriendo. Hasta llegar al año del rodaje, ¿no? Siempre contado en tiempo presente. ¿Cuál es el sentido de una película cabalgata? Que esta película lo incorpora hasta en su título. Es crear una memoria común con su público. Esto era muy propio de algunos títulos de los años 30, en el cine argentino, clásicos absolutos, ¿no? Como Así es la vida, o Los muchachos de antes no usaban gomina. Y esto ocurre también con esta película. Pero además trae una novedad importantísima, ¿no? Y más teniendo en cuenta que forma parte del periodo clásico aún, que es el fuerte carácter autorreflexivo que tiene esta película, ¿no? Esto de estar hablando sobre sí misma. Que en principio, de por sí, lo temático, bueno, incluye esa reflexión, ¿no? Pero, digamos, lo que tiene interesante esta película es que esa historia del espectáculo argentino va a derivar finalmente en el momento en que el cine está ocupando un lugar central, ¿no? Es una película que habla sobre el cine. Incluso pone en abismo esto que hemos visto al comienzo. La primera escena de la película, después vemos cómo es firmada por los hijos de los protagonistas, que están contando la historia de los hermanos Arletti. Es decir, vemos dos veces el rodaje de esa película, ¿no? Y esto en el año 1945. Sí, que se ve inicialmente, o sea, como parte de la ficción, y luego en esa puesta en abismo sobre lo que es la producción de la ficción, ¿no? A partir de esta recreación ya encarnada en realidad en la nueva generación, o sea, ya en la tercera generación de los Arletti. Exacto. En realidad, bueno, acá van a ser los Sullivan más que los Arletti, que son los hijos de Nita. De Nita. Y no de Roberto. Bueno, y esa secuencia es absolutamente interesante, ¿no? Porque además a ese momento lo precede toda una secuencia de montaje que cuenta, intercala momentos de los personajes que son ficcionales con momentos con nombres y títulos e imágenes de diario reales de la historia del cine argentino, ¿no? Como intercalando la ficción con la realidad. Y en el momento en que están rodando la película, cuando están haciendo esa escena que mencionábamos recién, se levanta Roberto y se enoja con el director, ¿no? Y le dice, no, no, pero esto que está contando no fue así. Y entonces ahí hay un momento sumamente interesante porque es el director de la película que dice, no importa si no fue así, porque el cine crea su propia verdad, crea una verdad cinematográfica. Y en esa frase está sintetizada la política y la poética de Mario Sofici como director y como autor, ¿no? Que era una persona que tenía muchísima conciencia de su trabajo y de su poder como autor, de la potencia que tenía elegir la manera de contar las cosas. Y eso le vuelve una película sumamente interesante, ¿no? Porque está hablando de muchas cosas sintetizadas en una sola escena. Sí, e incluso en esto que decís también, en toda esta secuencia en la cual se va iluminando de alguna manera lo que es la carrera creciente de los nuevos hermanos, y en este caso de los Sullivan, intercalándolas con títulos del cine argentino. O sea, y de qué manera en esa selección y en ese recorte de los títulos que aparecen, digo, de películas reales, también hay una propia, digamos, una propia selección por parte de Sofici de decidir qué películas son las que considera relevantes para poder pensar en una pequeña historia del cine argentino, que incluye, por un lado, el cine silente, pero también estos 12 años de cine sonoro. Sí, crea una genealogía específica. Y, bueno, después hay otra cuestión bien interesante de la película, que es, bueno, es un melodrama, ¿no? Pero es un melodrama de hermanos, y eso es rarísimo, porque Libertad Lamarque y Hugo de Carril son hermanos, y es algo que uno todo el tiempo tiene que estar trayendo como a la atención cuando mira la película, porque, lógicamente, cuando uno va a ver un melodrama clásico, espera que los protagonistas sean los que llevan adelante la historia amorosa, y en este caso no es así, ¿no? Digamos, Roberto hacía pareja con Eva, y Nita, bueno, se casa con Sullivan. Sin embargo, la historia de ellos dos es de un amor fraterno tan importante, y de hecho la separación de Roberto y Chila tiene que ver con los celos de Chila hacia la hermana de Roberto, que, bueno, genera una tensión muy interesante a lo largo de todo el texto, que habla justamente sobre los deseos y los mandatos, finalmente. Por ahí pasa lo más fuertemente melodramático de la película, porque finalmente uno hubiera querido ser estrella y tuvo una familia, y el que fue estrella hubiera querido tener una familia, etc. Los deseos siempre son incumplidos, o los cumplen otros, o los cumplen los hijos. Eso es también un tema muy afín al cine argentino, que está acá. ¿No? Sí, y así todo, en lo que es esa proyección final, en lo que sería, suponemos, el estreno de esta película que protagonizan los Sullivan, que recrean la historia de la familia, la proyección los encuentra nuevamente unidos, frente a la nueva generación, y cómo de alguna manera se cierra, digamos, ese círculo, y sobre todo esta unión fraterna que de algún modo, bueno, atraviesa todas las barreras y todos los mandatos que hasta entonces se venían presentando. Sí. Sí, el cine los vuelve a reunir. Exacto. Bueno, yo creo que hasta acá hemos hecho una presentación de los puntos más sobresalientes, por lo menos de la película. No sé si querés agregar algo más. No, sí, básicamente que es una película que insistimos en que vale la pena poder, a la cual vale la pena poder acercarse, digo, y para seguir descubriéndola, ¿no? En algún punto, más allá de algunas de las cuestiones que pudimos ir mencionando, hay mucho también para poder trabajar ahí. Digo, y pensar sobre todo en cómo, digamos, esta idea de lo familiar, ¿no? Y del espectáculo está tan cruzado, tanto en la Argentina como también en otros países de América Latina, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo que aprovechen, porque la película está disponible en la plataforma Cinear, de manera gratuita, en una muy buena calidad. Esto no ocurría hasta hace muy poco tiempo. Desde el año 2010, el Inca viene trabajando en proyectos de digitalización y de restauración, en distintas líneas de trabajo, y eso posibilitó que hoy esté disponible una cantidad enorme de material riquísima y en una muy buena calidad. Entonces, poder aprovechar eso, porque esta película durante mucho tiempo tuvo una circulación muy limitada, ¿sí? De hecho, los primeros estudiantes de la carrera de artes la conocían solo a través de la anécdota, hasta que en 1985 llegó una copia en VHS de la televisión digital española, de la televisión española, perdón, no era digital todavía, y bueno, y ahí la redescubrieron. Pero lo cierto es que durante mucho tiempo no se supo más de esta película, salvo que por esta anécdota que contábamos al principio, y la verdad es que es un texto muy importante, ¿no? del cine argentino. Por estos motivos que hablamos y por otros más. ¿No? Sí. Bueno, muchas gracias y esperemos que les haya motivado y vayan a ver la cabalgata del circo. La recomendamos empáticamente. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!